Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Te abro las puertas del alma, te doy la risa que calma todo el dolor, el mal sabor Yo brindo por el que canta, que da alegría y encanta con su canción Con su canción, tanto tiempo había esperado y el gran sueño de nacer Es ser uno con mi hermano, bailando hasta amanecer Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Quiero pintarte alegría con los colores de un día lleno de sol, de sol a sol Yo brindo por el que baila, que da sonrisa y arranca todo el temor de su interior Tanto tiempo había esperado y el gran sueño vino a ser De ser uno con mi hermano, bailando hasta amanecer Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Pero levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño A ponerle sabor a la fiesta Tanto Levántate, levántate, levántate Levántate, que baile mi negra Levántate, que baila mi gente y mi pueblo Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Si quiero, levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Levántate, que traigo pa' ti mi pueblo todo el amor y mi cariño Tanto Tanto